Bueno, comentábamos hace un momento aquí con el director que la gente conoce hoy la AFD principalmente por el producto de vivienda. Quizás en el pasado no era tan conocida la AFD, era una institución medio alejada de la realidad de la gente, pero hoy cuando vos decís AFD la gente dice, ah, la que da los préstamos de la vivienda. Así mismo, y realmente tenemos que trabajar en nuestro brand, en nuestra marca. Es importante eso porque más que nada no por la visibilidad de la marca, porque es importante que la ciudadanía paraguaya conozca este instrumento de política pública que está a su alcance para financiar sus proyectos de inversiones o de desarrollo. La AFD es un banco de desarrollo. ¿Qué hacemos? Financiamos vivienda, que es lo que más se conoce, pero financiamos también al sector de industria, al sector ganadero, también al sector de servicios, a la educación, financiamos al sector forestal, a muchos otros sectores que son sectores de desarrollo para el país. Financiamos proyectos de inversiones para las empresas privadas y financiamos proyectos de viviendas para la familia. Pero en realidad tenemos una cartera muy amplia. La vivienda es el 42% de nuestra cartera. Hay otro número grande que son todos estos otros sectores. Así que encantado también de conversar sobre eso en cualquier momento con todo gusto. Así que a las órdenes. Dentro entonces de los productos al que se lleva principalmente los recursos, ¿es el producto de vivienda efectivamente? El producto de vivienda, 42%. Porque los otros se distribuyen pequeños. Pero el producto de vivienda en forma individual es el sector que más recursos lleva la AFD, es donde hay más financiamiento. Pero en general a las otras áreas, industria, servicio, forestal, educación, llevan mayor cantidad de recursos. Así que hablemos de eso en algún momento también. Vamos, así tenemos aquí una agendita ya que estábamos marcando con el director. Porque bueno, los otros productos también son importantes para la gente. Por ejemplo, los relacionados a las MIPIMES. Hablando de MIPIMES que esta semana están desarrollando aquí un congreso internacional. Un congreso de estos días. Y un congreso nacional, así es. Bueno, pero hablemos de la vivienda en Paraguay. Siempre mencionamos esta cuestión del déficit habitacional que tenemos en nuestro país. Que principalmente es cualitativo, más que cuantitativo. Pero de todas maneras hay también cantidad de viviendas nuevas que se necesitan construir o comprar. Y bueno, ahí viene la AFD a buscar soluciones. ¿Cuál es en este momento el plan de la AFD en cuanto a su posibilidad de ayudar a reducir ese déficit habitacional? Sin duda, el déficit habitacional del país están rondando los 1.100.000, 1.200.000 que hablan de los números. El cuantitativo es el menor, el cualitativo es enorme. El cualitativo significa poner en condiciones la casa, poner la habitación que hace falta, poner en condiciones el baño y un montón de elementos más. Y el cuantitativo es tengo o no tengo casa propia. Es un número bastante importante. La AFD desde el inicio de sus labores allá en 2006 ya tuvo un producto dirigido al sector vivienda, se llamó Mi Casa. Desde el inicio la AFD empezó a cumplir este rol de trabajar, de reducir la brecha habitacional del país. Sin duda es una brecha enorme. La AFD tiene que hacer su parte y comenzó eso desde sus orígenes. Hoy tienen financiadas desde aquel origen en 2006 hasta el mes de abril pasado casi 26.000 soluciones habitacionales. Y eso significa casi 300.000 empleos que se fueron generando en el sector vivienda, 18.000 en el producto Mi Casa y 8.000 en el producto Primera Vivienda. Entonces desde su origen la AFD tuvo vocación generar un mercado que no existía en Paraguay. En el 2006 el sector financiero, el 92% de los créditos no pasaban tres años. ¿Cómo comprar una casa con un crédito que no supera los tres años? Era imposible. Entonces la AFD generó el mercado de la vivienda, desarrolló el mercado de la vivienda y hoy está eclosionando hacia arriba. En este proceso de generación de mercado de la vivienda empezó a generar productos para la vivienda y destinados a distintos sectores. Comenzó con el producto Mi Casa y a partir del 2014 comenzó con el programa Primera Vivienda. El programa Primera Vivienda tiene vigencia desde el 2014. Hoy es el programa que tiene más fuerza dentro del sector de vivienda y donde se están de alguna manera financiando el mayor volumen de unidades dentro de la cartera de la AFD. Que este producto Primera Vivienda, cuál es el objeto del producto Primera Vivienda, es tratar de posibilitar la compra de vivienda a ciudadanos de clase media desde el punto de vista económico. Ese es el objetivo. ¿Y qué hace? Entonces facilita que tengamos cuotas que puedan ser pagadas. Justamente eso es un punto muy importante, director, porque en el pasado, recuerdo, el punto que siempre se mencionaba en el momento de buscar solución habitacional para la gente era que la clase media tenía como una especie de... Es decir, está huérfana, digamos, porque la persona de nivel económico alto pueden comprar directamente al costado. Y las personas de nivel económico bajo de alguna manera era asistida por el Ministerio de Urbanismo en el pasado, Senavitat y más atrás Conavi, etc. Entonces viene la AFD a cumplir ese rol también de atender a un sector importante. Ahora bien, hay una transformación muy notoria, no sé en qué momento se da, entre los inicios de este producto de la Primera Vivienda y lo que hoy día tenemos como realidad. Hoy la gente se va al banco y consigue. Pero en el pasado había como una situación un poco compleja entre la burocracia, entre no calificar, digamos, para poder acceder. ¿Cuáles fueron, entonces con esta descripción la pregunta, cuáles fueron esas principales flexibilizaciones que fue haciendo la AFD al darte cuenta? Ah, mira, porque acá había algunas tuercas que aflojar para que esto corra correctamente. Sí, lo que acabas de decir es un fenómeno del desarrollo urbano de Paraguay. Nosotros tenemos, se suele decir en ciertos ámbitos, tenemos un desarrollo urbano tardío. Hay ciudades latinoamericanas que ya tuvieron un desarrollo urbano desde el punto de vista del inicio, desde el punto de vista de la infraestructura de carretera, ya antes que Paraguay. El proceso de Paraguay casi hace 10 años vino un boom de desarrollo inmobiliario en Paraguay. Más o menos 10 años y observamos eso que se transforma en edificios en todas las ciudades del país. Y el proceso de construcción de vivienda tuvo un desempeño, se inicia el mercado de viviendas con los créditos de la AFD. Eso es así, eso se puede revisar en las estadísticas. Y este mercado empieza a despegar y a mantenerse. Hace tres años vemos una explosión muy fuerte del financiamiento de viviendas, de primera vivienda. Antes de 2020, en todos los procesos de cinco años anteriores, no pasábamos 2.000 viviendas financiadas. A partir de 2020 empezamos a romper el récord del 2.000. El año pasado casi llegamos a 4.000, a 3.000 más de 3.700 unidades. Hoy tenemos un desempeño casi similar al año récord del año pasado. Por lo que podemos decir que esta explosión fuerte quizás podemos observar con más claridad hace tres años del producto primera vivienda. ¿Y por qué sucede esto? Y hay dos cosas importantes en el mercado. La oferta y la demanda. La oferta se empezó a tener desarrollos inmobiliarios con tecnologías constructivas a escala, donde hay mucha eficiencia de costo. Por lo tanto, vemos un sector muy profesional generando soluciones habitacionales en altura, generando barrios de una sola vez o barrios cerrados. Entonces hay un concepto constructivo muy eficiente a la hora de hacer vivienda. En tres meses se terminan barrios. En ocho meses se terminan edificios que son nuevos barrios. No es solamente casa aislada, barrios enteros se terminan. Y evidentemente hay soluciones también aisladas. Hay una técnica constructiva del lado de la oferta y hay mucha oferta. Y con esa técnica constructiva tienen costos óptimos. Y por el otro lado, la oferta está vigente, pero también está el producto, está la tecnología financiera. Y la tecnología financiera es lo que hacemos en la AFD, hacer que la combinación de plazos y tasas de interés permitan generar una cuota mensual que la gente pueda pagar en su bolsillo y seguir viviendo.